Nos vamos a la actualidad del Centro Comercial e Industrial de San Justo. Luego de haber pasado lo que es la Sociedad Rural de San Justo, hay nuevos temas importantes de los cuales también se están ocupando. Entrevistamos a Gastón Becerra, presidente de la institución. Estamos junto a Gastón Becerra, Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de San Justo. Gastón, hay algunas novedades, actividades que se están llevando a cabo allí en el Centro Comercial. Sí, bueno, esta semana, gracias a gestiones del Consejo Deliberante y del municipio y también del Centro Comercial, se ha logrado que venga la estación móvil de la AFIP. Para hacer un poquito de historia, la AFIP en una época venía dos días a la semana para atención del público en general y de estudios contables. Y después por razones ajenas a nosotros, simplemente por una decisión de ellos, empezaron a venir un solo día y la verdad que se complicaba la atención al público y había mucho, digamos, congestión de público, no alcanzaban los turnos, no alcanzaban los horarios. Así que, bueno, después de varias gestiones, se ha logrado de que venga la estación móvil durante toda esta semana. O sea, hoy se atiende normalmente, como se atiende todos los lunes, la gente de la AFIP, y mañana va a estar la gente de la estación móvil desde las 8 a las 14 horas, desde el martes hasta el viernes. Como para que la gente que hoy se quede sin turno, o la gente que viene de afuera y no alcanza a venir hoy, sepa que puede tener toda la semana para hacerse sus consultas, sus datos biométricos, su clave fiscal, para actualizar todo lo que tenga pendiente de la AFIP, que lo aproveche porque la estación móvil anda por todo el país y es una ventaja que la tengamos toda la semana. Está bueno, digo, esto por la gran demanda que había tenido. Sí, realmente hoy en día todo el mundo requiere de los servicios de la AFIP, desde un comercio hasta un particular, hasta un jubilado, para cualquier mínimo trámite lo necesita. Así que, bueno, realmente agradecidos a la ayuda que nos dio el gobierno de la ciudad y al consejo por las gestiones. Así que, bueno, demás está decirle al público en general que aproveche y que tiene toda la semana para poder realizar sus trámites, que no se, digamos, que no dejen pasar esta oportunidad. Bueno, todos los demás vienen demasiado tranquilos. Sí, lo demás está todo bien, estamos esperando un curso más, para, calculo que el mes de septiembre o principios de octubre, como para brindarle ya una de las últimas capacitaciones a los socios. Y, bueno, sobre fin de mes también tenemos la asamblea anual, donde se renuevan algunas autoridades de la comisión directiva, así que, bueno, en este mes estamos con esas actividades. No, gracias a ustedes. Y estuvimos dialogando también con Pérez Moyano, que es el jefe de monitoreo en Santa Fe, un poco para hablar de esta charla, de este curso, de esta puesta en marcha del sistema de seguridad de videooperadores que se implementa en la ciudad de San Justo. Y conocemos también su participación en la charla en el Salón Blanco de la Municipalidad. Bien, junto al oficial de Pérez Moyano, quien es subjefe de monitoreo de Santa Fe, hoy en la ciudad de San Justo, bueno, acompañando este proyecto que tiene que ver con el sistema de monitoreo en la ciudad. Hola, qué tal, buen día. Sí, venimos a dar una charla informativa, dado que en poco tiempo se va a inaugurar una sala de monitoreo acá en San Justo, y sacar todo tipo de dudas, reglamentaciones de lo que son el centro de monitoreo, manera de trabajo, gracias a lo que es el Ministerio de Seguridad, que creó este vínculo a través del área de vínculo. Pudimos contactarnos acá, y bueno, venimos a eso. ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuál es el balance? No, bastante bueno. En el camino, encontramos personas con muchas dudas, obviamente porque todavía no están trabajando en la función, pero a medida que vayan tomando conocimiento de lo que es en sí la función, van a verse encuadrado en lo que nosotros lo estamos informando. ¿Cuánto se ha, digo, rescatado con estos buenos resultados que da el programa? Sí, 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 ayuda bastante, ayuda bastante. Nosotros arrancamos, te comento, en el 2013, y terminamos de inaugurar oficialmente en el 2014, en donde obviamente cuando arrancamos, arrancamos con muchas dudas, muchas preguntas, que no sabíamos cómo abocarnos, y el transcurso del tiempo nos ayudó a que nos saquemos, o sea, trabajemos y seamos como somos hoy en día, el beneficio que da el centro de monitoreo al ciudadano en sí. Y le ayuda en trabajo en conjunto con la fuerza pública que trabajamos con la policía continuamente, informándole y ampliándole de lo que son los hechos que van sucediendo en la ciudad. Atención, sobre todo esto, al momento de monitoreo. Sí, sí, mucha atención y prevención, o sea, la función es básica de monitoreo, prevención y apoyar en el momento de que suceda un hecho, la parte visual. Bien, aquí conforme con la convocatoria, ¿no? Muy conforme, muy conforme, bastantes personas, no esperábamos tanto, pero bastantes personas vinieron. Perfecto. ¿Hay agendado alguna otra ciudad que también esté trabajando en la promo? En el momento no nos informaron, pero más que seguro que sí, o sea, estas charlas estamos dando continuamente en diferentes municipios y comunas de Santa Fe, así que muy probablemente vamos a estar en alguna otra ciudad. Muy amable con este día. De nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal ha mantenido esa estructura de pequeña y mediana empresa? No porque no hayan tenido vocación de crecimiento ni de inversión, sino que a veces las restricciones de la economía no les han permitido crecer lo suficiente, o en otros casos porque se sienten cómodos con ese modelo de desarrollo industrial tan propio de nuestra región, de nuestra provincia, que siempre ha estado muy en sintonía con el desarrollo del trabajo, generando una relación virtuosa con los trabajadores, porque la pequeña y mediana empresa depende fundamentalmente de los trabajadores, de su capacidad, de su entrenamiento, de su compromiso con el proyecto empresario. Y esa es la pequeña y mediana empresa que nos llena de orgullo y que además nos genera muchas expectativas para el futuro. Creo que es indispensable construir algún espacio de diálogo. Es fundamental la concertación para superar los momentos de dificultades. También es indispensable para construir proyectos de futuro, pero sobre todo para transitar tiempos de emergencia como los que estamos viviendo. Nosotros hemos puesto en marcha que en la provincia de Santa Fe el Consejo Económico y Social con dificultades porque hay diferentes opiniones, aún dentro del propio sector privado, entre las organizaciones de la industria, el sector agropecuario, del comercio. A veces hay distintas miradas sobre la realidad entre las organizaciones gremiales y le cuento. Y además lograr que haya sintonía, cosas en común. Pero la experiencia creo que ha sido positiva. Ha sido positiva la mesa de articulación fiscal que hemos organizado, que hemos puesto en marcha hace más de dos años con las organizaciones de la producción. No siempre nos hemos puesto de acuerdo, pero tenemos un marco de previsibilidad, de discusión sobre los temas tributarios, que son temas claves para el desarrollo productivo. Por eso digo, si no logramos construir espacios de diálogo, de concertación y construir confianza sobre que las cosas que decimos son las que hacemos y que mantenemos en el tiempo. Por eso tenemos que aprender alguna vez de los errores cometidos. Yo no creo que haya que mirar siempre para atrás, solamente para sacar algunas lecciones. Hay que mirar para adelante. Pero miremos para adelante teniendo claro a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo que nos proponemos y con qué herramientas vamos a construir ese camino. Porque esas herramientas hablan del objetivo, hablan del proyecto que queremos construir, hablan de un modelo. Si no jerarquizamos la salud pública, si no jerarquizamos la ciencia y la técnica, si no jerarquizamos el trabajo como una actividad fundamental de los seres humanos, si los degradamos simbólicamente, aunque económicamente tal vez no tiene demasiado impacto, si no valoramos la cultura, lo que representa la cultura para un pueblo, y vaya si lo sabemos los santafesinos que hemos hecho de la cultura una política de Estado. no todo es el valor del dólar, no todo es el déficit fiscal. Sabemos que la situación es muy, pero muy complicada. El día lunes ha realizado, como siempre, un mensaje el presidente de la Nación, estamos hablando de Mauricio Macri, un mensaje donde también se conocía por ahí de inmediato que iba a suceder con la situación del dólar para llevar tranquilidad ante toda una situación que se había vivido el último día jueves, el día viernes, con un salto y un disparo del dólar muy, pero muy importante. Ahora conocemos, después del anuncio, todo lo que esto también determina en cuanto a lo que son nuevas medidas. Vamos a conocer por qué también a nivel provincial y nacional una situación difícil está pasando la gente de ATE. Entrevistamos a Daniel Sensón de ATE San Justo. Buen día a ustedes, a su teleaudiencia. Vos lo dijiste, mantuvimos en la localidad de Soledad una capacitación, una charla informativa para asistentes de escolares el pasado sábado 25 de agosto, con una gran concurrencia. Por ahí está bueno repetir esa experiencia que tenemos localmente con capacitaciones y charla en la central, sacarlas a localidades donde por ahí es muy poco visible o casi improbable que lleguen. Entonces está bueno repetir esa experiencia que realizamos este año aquí en San Justo en localidades vecinas. Te digo, una buena concurrencia, una gran experiencia y la posibilidad de poder seguir repitiéndola en el resto del departamento. ¿Cómo continúa? Ahora la actividad que vos me decías, comienza un curso también de informática. Retomamos en este mes y medio que queda, digo mes y medio porque en octubre se abren las inscripciones para asistentes escolares, así que bueno, en este mes y medio retomamos lo que es la capacitación en informática. Queda abierta la posibilidad de realizar charlas informativas para asistentes escolares que tienen que ver con portería, personal de cocina, que eso lo estamos analizando y posiblemente lo estaremos informando en la brevedad. Y reabrimos, como te digo, lo que tiene que ver con informática el martes 4 a las 14 horas aquí en nuestra sede, que va a ser la primera vez que lo vamos a editar aquí, en Avenida Iriondo 22, 24. ¿Cuántas cosas se han llevado a cabo ya? A ver, uno no guarda registro de lo que ha sucedido en todo el año, pero son muchas y varias. Agreguemosles a eso, a todo este boom de actividades que por ahí venimos realizando desde la central, la convocatoria de elecciones en la Municipalidad de San Justo, elecciones de delegados, que tiene que ver con la Asociación de Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional. La convocatoria salió el 31 de agosto y las elecciones están programadas para el 17 de octubre. Así que, bueno, atento a todo eso, mañana comenzamos a trabajar precisamente con lo que tiene que ver con el armado de presentación de listas, precandidatos, en fin, un montón de cosas aquí en la central. Así que, bueno, contento y esperemos, bueno, continuar de esta manera, ¿no? Seguimos acompañando, muy gentil, muy amable como usted. No, gracias a ustedes por estar, ¿eh? Nuevo taller de revisión técnica vehicular en San Justo, RTO San Justo. En nuestras modernas instalaciones, contamos con máquinas de última generación, personal altamente capacitado y comprometido con su seguridad, la de su familia y la de su vehículo. Los esperamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 12 horas en Ruta 11, kilómetro 568 y medio. Acceso norte a la ciudad de San Justo. Encontranos en www.rtosanjusto.com.ar o al teléfono 03498-154-10961. Panadería y confitería La Internacional. Todo, pero todo en panadería. Roticería, confitería, sandwichería. Sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín. Abierto 24 horas. La Internacional te ofrece productos frescos y de primera calidad. Elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto. En San Justo, panadería y confitería La Internacional. Muy bien, vamos a comenzar con los numeritos de la suerte, señor apostador. En la Quiniela Nacional Nocturna, atención a la cabeza, el 1077. Segundo, 3.246. Tercero, 3.968. Cuarto, 4.774. Quinto, 6.444. A la cabeza, Quiniela Nacional, 1077, sorteo nocturno. Pasamos a la Quiniela de la Provincia. Atención, a la cabeza, 2.910. Segundo, 6.573. Tercero, 5.840. Cuarto, 3.765. Quinto, 3.448. Quiniela de la Provincia. Quiniela de la Provincia, a la cabeza, 2.910. Pasamos a la Santa Fecina. A la cabeza, en la Quiniela de Santa Fe, 386. Segundo, 7.174. Tercero, 3.021. Cuarto, 8.188. Quinto, 6.459. Santa Fe, a la cabeza, 386. Y ahora nos vamos y nos trasladamos a dialogar con Juan Paduán, que también de gestión pública del gobierno de la ciudad de San Justo, hablaba sobre el tema de videovigilancia. Juan Paduán, quien es coordinador de gestión pública de aquí, del municipio. Juan, una actividad muy importante que tiene que ver con esto de capacitación, lo que va a hacer el sistema de monitoreo. Sí, así es. Es una actividad que nosotros se la propusimos en su momento al Ministerio de Seguridad de la Provincia, porque la idea era capacitar al personal que va a estar monitoreando las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad. Y ellos nos propusieron hacer esta capacitación aquí en San Justo. Ellos normalmente realizan 3 o 4 capacitaciones durante el año. Ya realizaron 2, una en la ciudad de Rosario, otra en la ciudad de Santa Fe. Y eligieron a San Justo para realizar la tercera. Y un poco también para nuclear a las comunas y municipios del centro norte de la provincia. Y que puedan tener acceso a dicha capacitación. ¿Cómo están las cámaras? ¿Cómo está el sistema de monitoreo? El sistema, un poco lo que les vengo comentando desde hace un tiempo. El sistema viene funcionando desde enero de este año. Se viene prestando el servicio de videovigilancia. Lo que nos estaba faltando, sí, son unas instancias de obra propias de este tipo de desarrollo que lleva adelante el municipio. Pero que ya están siendo culminadas. Y la otra parte que estaba pendiente era el personal monitoreando las cámaras. Pero el servicio de videovigilancia ya se venía prestando. Incluso se ha entregado grabación a las fuerzas de seguridad y a la justicia y demás para resolver distintos hechos ocurridos en la ciudad. ¿Cómo va a ser el trabajo en sí, en servicio, en cuanto a los empleados, los horarios? ¿Se van a ir turnando también? Van a ser turnos rotativos, sí. La idea es que esté monitoreado las 24 horas de ser posible, los 365 días del año. Y como te decía, turnos rotativos entre 6 y 8 horas. Bueno, contendo, digo, conforme se va logrando una meta también que se han propuesto de gestión. Sí, la verdad es una meta muy importante porque desde antes de arrancar la gestión, cuando nos sentamos a charlar con Nicolás sobre este tema, lo que quería era tener un rol más activo en materia de seguridad pública, si bien la competencia de la seguridad pública es de la provincia, pero la idea era esa, tener un rol activo. Y bueno, una parte muy importante era esto, no solo en materia de seguridad pública, sino en materia de innovación tecnológica y modernización del Estado. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, nos encontraremos mañana, misma hora, mismo canal, como todos los días en Aire Video Noticias. Que la pasen muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecha los beneficios del pago anticipado de la Tasa General de Inmuebles Urbanos. Si tuviste un buen comportamiento fiscal a lo largo de todo el año 2017 y no adeudas periodos anteriores, vas a tener un descuento del 8,33%. Y si pagas anticipadamente todo el año 2018, vas a tener un descuento del 12%, pudiendo abonar con tarjeta del nuevo Banco de Santa Fe en 12 cuotas sin interés. Gobierno de la Ciudad de San Justo. ¡Suscríbete al canal! 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 Apagro de Adrián Poncino, agente Sembradoras Monumental. Del Grande, fábrica de implementos agrícolas. Pampero, fábrica de implementos agrícolas, Pony. Ruta Nacional número 11, Apagro de Adrián Poncino. Auspicia este programa, la comuna de Colonia Angeloni. Presidente comunal, Carlos Doganieri. Por un pueblo en crecimiento, comuna de Colonia Angeloni. Adhiere a este programa, Club San Justino. Club San Justino, apoyando al deporte de la ciudad. Sergio Barrios, corredor inmobiliario. Casas, campos, terrenos, alquileres, administración de propiedades. Registro del automóvil, San Roque 2117. Teléfono 404071. Sergio Barrios, corredor inmobiliario. YPF directo de Orlando Manuel Ajeno e hijos SRL. Fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes. Ruta Nacional número 11, kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Teléfono 427240. 420 140. Panadería y confitería La Internacional. Todo, pero todo en panadería. Roticería, confitería, sandwichería. Sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín. Abierto 24 horas. La Internacional, te ofrece productos frescos y de primera calidad. Elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto. En San Justo, panadería y confitería La Internacional.